Estamos en esta oportunidad acompañando al Grupo Literario con Voz de Mujer porque próximamente, el jueves 7, estamos presentando la primera antología poética juvenil del Departamento de Anta. Fue una ardua tarea, pero la satisfacción es que nuestros jóvenes, nuestros chicos de nivel secundario, están presentando sus producciones literarias y es la primera vez que ellos van a ver sus trabajos plasmados en un libro. Es importante, ¿no? Realmente darle principalmente a la gente del interior, de los jóvenes, la posibilidad de hacer conocer el talento. Es así. Y no solamente la antología aborda una temática determinada, sino que también vemos los sentires de los jóvenes, de nuestros jóvenes de tierra adentro, siempre decimos Anta, la tierra risca, pero no es tan así, ¿no? Porque tenemos una variedad de talentos y de formas culturales que muchas veces no son conocidas. Y creo que a través de esta antología vamos a conocer el pensamiento y la idiosincrasia anteña a través de los jóvenes. Perfecto. ¿Cuándo se desarrolla? La presentación va a ser el próximo jueves 7 de septiembre a las 11 de la mañana en la Usina Cultural. Muy bien. Sigamos dialogando entonces, porque acá tenemos más participantes de esta tan linda y noble tarea. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Roberto. ¿Cómo estás nuevamente? Roberto ya es amigo nuestro. Bueno, nosotros somos del Grupo Literario con Bosnia Mujer. Nos dedicamos a hacer bibliotecas de autores actuales, salteños. Llevamos a distintos lugares donde nos piden. Y bueno, casualmente lo conocemos hacia Juan Carlos llevando libros. Así que bueno, nuestra tarea ahora está cumplida, porque ANTA ahora ya salió al mundo, no solamente es una antología. Se va a conocer el trabajo de 52 escritores y sale para todos. Digamos, ANTA nos viene y nos regala su trabajo el jueves. Así que los esperamos en la Usina Cultural. Qué lindo, ¿no? Realmente darle esta posibilidad a tanta, como reitero, ¿no? A tanto talento. Sí, mi nombre es Mónica Ovejero, soy integrante del Grupo Con Voz de Mujer y aparte secretaria general de la SADE, Filial Salta. Bueno, Cecilia también es la tesorera. Y para nosotros, este grupo nació para esto, para, como ella decía, la formación de bibliotecas populares, la colaboración con las bibliotecas con libros y esto, editar y publicar antologías. Comenzamos con los adultos, de pronto descubrimos que los jóvenes escriben muy bien, sorprendentemente bien. Y bueno, seguimos. Y bueno, Cecilia lo conoció al profesor en el Quebracha, llevando libros. Y surgió este sueño. Y el sueño, como si ya el 7 va a ser realidad, es un hermoso sueño. Esperamos que todos lo puedan compartir porque, como recién decían, un libro que se presenta es una celebración, es una alegría, es un bautismo, como decimos nosotros. Bueno, y qué lindo que la SADE, justamente, que es la entidad que debe proteger y hacer crecer este tipo de actividad, lo estén realizando, ¿no? Sí, iba a decir gracias a Dios mi costumbre. Pero desde que SADE se refundó, volvió a Salta, realmente está haciendo una linda tarea, una trabajosa pero linda tarea. Justamente, hace poco, bueno, voy a agregar yo, salió la antología de los cuentos de los socios de SADE. Nosotros también hacemos antologías con la SADE. Y justamente lo que deseamos es apoyar a los escritores, estar junto a los escritores, que los escritores se acercan a SADE y nos traigan sus obras y nos traigan su trabajo y poderlos compartir. O sea, SADE está al servicio del escritor.